Cejas, ¿quieres la hazaña recalentada o pedimos una pizza? ¿Qué haces, eh? Me voy mañana temprano a Los Ángeles. Peggy me pidió que fuera a conocer los hoteles en persona porque no es lo mismo verlo en fotografía, y tiene toda la razón. Hubiera estado padre que me platicaras antes, ¿no? No hay nada que platicar, Ale, es trabajo, alguien tiene que trabajar, no es solo unos días. Uy, no lo puedo creer, me hiciste un pancho porque te hablé de una canción para algún día reanudar mi carrera, y tú sí te puedes ir dejándome sola con ocho meses de embarazo. No, no es lo mismo, no te hice ningún pancho. Yo sí me hiciste un pancho, obvio sí. Además, ¿tú crees que me quiero ir? No lo hago por mí, lo hago por ti y por Frida. Ay, pobre, qué sacrificado. Debe ser muy difícil estar en un hotel de lujo, tomar, bailar, estar acompañado de una supermodelo. ¿Qué manches? Eres un santo, Jesucristo, y después tú. Ya, ya, párale con tus celos. No son celos. Me enoja a tu mujer hipocresía porque imaginas tener aquí acerrada incubando a tu hija y tú te vas de reven con la excusa del trabajo. ¿Ahora resulta que trabajar para mantener a mi familia es una excusa? Ale, ¿no le puedo hablar a mi socia a decirle que no voy a ir simplemente porque tú estás embarazada? Eh, simplemente. Qué importante va a ser que yo esté embarazada. Tienes razón. Qué estúpido. Déjame, te ayudo, cabrón. Llévate esto. No se te vaya a olvidar para que hagas negocios en la alberca. ¿Y por qué no te llevas esto? Para que puedas firmar tus pinches contratos en la cancha de tenis. ¿Sabes qué? Nunca he necesitado un hombre que me mantenga. Y no lo necesito ahora.